No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención, solo hablé por mi corazón. Cumbia Nova Cumbia, cumbia, y un éxito más de la infamosa pareja, la chulis y el rey. Qué bonito, chévere, qué chévere, qué chévere, y cómo goza Anthony Simon, el infamoso coqueto, ahí en el Bronx. Y eso es para el infamoso Johnny, el que representa en colérico a los infamosos del barrio. Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo está bien, Pero quiero decirte antes de partir, que a donde vayas, vas a encontrarte, algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, a donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le ve. Mirá, con tu mirar, entonces vas a comprender, lo que es sentir amor por así, guerras que no se rían más de ti, o no causar tan solo la lástima. Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti, Si aciertas tú por ti, tú serás feliz, pero si no entiendes tanto pensarás. Y ahí en Philadelphia, para la familia Rojas, de Santa Isabel Cholula, del villano Rojas. Y échale, para el maniático Chapín, y los maniáticos de New York. A donde vayas, a donde vayas, vas a encontrarte, algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le ve. Dirás, con tu mirar, entonces vas a comprender, lo que es sentir amor por así, guerras que no se rían más de ti, o no causar tan solo la lástima. Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti, si aciertas tú por ti, serás feliz, pero si no entiendes tanto pensarás, en mí. ¡Adiós! ¡Adiós!